Amigos, en Guayaquil el Servicio Nacional de Aduana llevó a efecto una subasta de mercancía variada en la dirección distrital. Vamos a ver. La CENAI subastó más de 100 lotes de mercadería por un valor superior a los 200 mil dólares. Todos los distritos realizamos subastas públicas donde convocamos de forma general al público en general todas las mercancías que han sido producto de aprehensiones de nuestros operativos de control por parte de la unidad de vigilancia aduanera. En la situación tenemos inscritos 168 lotes ofreciendo a nivel de público general. Está valorado en 250 mil dólares aproximadamente. En las instalaciones de la dirección distrital aduanera en Guayaquil se dieron cita a más de 40 personas interesadas en adquirir artículos para comercializar. Hubo alguien que arribó de otro país para participar en la subasta, mientras que otro tenía experiencia en este tipo de evento. Mi negocio es este, yo participo siempre en esto. Por la situación estoy aquí y bueno, es la primera subasta que estoy acá en el Ecuador. ¿A qué se dedica usted? Soy importador de computación allá en Venezuela. ¿Por qué decidió participar en la subasta? Una, porque el precio me pareció adecuado, me pareció transparente el trámite respectivo aquí en la institución. El Servicio Nacional de Aduana esperaba recaudar 100 mil dólares por el proceso de subasta, ingreso que va directamente al arca estatal. José Luis Calderón, TC Televisión.